¿Cuál es la modalidad? No, tengo entendido que entraron dos personas a la hora del cierre y estaban las chicas solas, así que se llevaron la recaudación de una de las cajas y no más que eso, por suerte no golpearon a nadie. Sí tengo entendido que había una clienta que tuvo una crisis de nervios o algo por el estilo y no más que eso porque yo no me encontraba en el local. ¿Una del mediodía aproximadamente? La una del mediodía, una menos cinco habrá sido. ¿Entraron como clientes? La verdad, mirá, estaba mi compañera y yo crucé palabras así nomás ayer al mediodía cuando me acerqué al local, pero no sé si entraron como clientes, si estaban adentro, si entraron justo cuando bajaban las persianas. ¿Armas de fuego tenían? Armas de fuego tenían. ¿Dos personas, dos hombres? Dos personas tengo entendido, sí. ¿La cara descubierta? La cara descubierta. ¿Ustedes tienen registro de cámaras? Tenemos cámaras, sí. ¿Usted quedó registrada? Debería, sí. ¿Y tienen algún botón de pánico, algún tipo de sistema? Tenemos botón de pánico, sí, también, pero bueno, no le dieron tiempo a nada a las chicas porque ya te digo, estaban justo bajando, venían ya para salir y bueno, justo las agarraron. ¿El monto aproximado? No, el monto no tengo todavía porque eso se encarga de la empresa, nosotros no manejamos esa información. ¿Tenían gente esperando? ¿Saben cómo oyeron? No, la verdad que no. Dicen las chicas que aparentemente se manejaban en auto porque estaban secos y a esa hora estaba lloviendo mucho, así que... Un momento de más lluvia de la ciudad. Así que solamente eso te puedo informar porque mucho más, no sé, mi compañera te digo, crucé palabras y todavía hasta ahora no la he visto. ¿Hay circulación de móviles policiales en la zona de aquí? Sí, 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 pasa la policía, pasa seguido, pasa que es cuestión de un segundo.